Ahí está, no, no Échala Sejos de escuchar Los ecos de tu nombre Puede que un día los abras Si me encontré de nuevo Al ascendido sé muy bien Que refugien tus noches Porque audaz yo al contrapié Inusiles reproché Palabras rotas sin brotas Interrumpido cuento Y aquí no hay nada que explicar Esto es parte del juego Lo vi venir, ahora lo sé El aire húmeda cierta claridad Otra frase en mi papel Al pie de una montaña El aire gris Esta tarde camina conmigo Aire gris Que atraviesa mi cuerpo vacío Enciendo dos velas de miel Apago los recuerdos Observo un mapa Observo un mapa y pienso Es caparme en el invierno No puedo decir No puedo decir una vez más Que te cansabas de la antigüedad Que de tu andar te robaste bien Y buscaré tu nombre En el aire gris En el aire gris Esta tarde camina conmigo Aire gris Que atraviesa mi cuerpo vacío No puedo decir 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 Gracias.